En entrevista para MBM Deportes, la presidenta de la Asociación de Escalada del Estado de Oaxaca, Judit Silva, nos platicó la evolución de dicha disciplina en nuestra entidad. Oaxaca es el estado que mayor número de medallas otorga en esta disciplina a nivel nacional y pues estamos orgullosos también de esta disciplina ya que en Oaxaca hay cuatro chicos que pertenecen a la selección nacional y nos representarán en el Campeonato Mundial de Escalada que se celebrará en Nohumea, Nueva Caledonia el próximo 19 de septiembre y culmina el 23 de septiembre. El deporte de escalar llegó hace 10 años al estado y desde entonces se conformó esta asociación con el objetivo de fortalecer la actividad física en Oaxaca. Hemos tenido la oportunidad de año con año incrementar el número de participantes a nivel nacional y pues prueba de ello es que a nivel nacional ocupamos digamos que el primer lugar en el estado que mayor número de medallas obtiene. En este 2014 Oaxaca se trajo 13 medallas de diferentes peldaños, primeros, segundos y terceros lugares. Judit Silva dijo que nuestro estado es una potencia a nivel nacional ya que cuatro oaxacaños forman parte de la selección mexicana. El primer mundial al que tuvieron oportunidad de asistir dos chicas oaxaqueñas fue al de Australia, Austria perdón, en Austria, en el 2011. En el 2012 también tuvieron la oportunidad de participar las dos oaxaqueñas en el de Singapur y el año pasado, en el 2013, nada más representó a Oaxaca Mariana Fierro y en el Panamericano del 2012, Sonia Suárez también estuvo participando y representando a México y como consecuencia a nuestro país. Por último, mencionó que los cuatro seleccionados estatales partirán el 12 de septiembre para concentrarse en la Comisión Nacional del Deporte y posteriormente partir al mundial. Para MBM Deportes, Jair Toledo.